No puedo ocuparme por ninguna investigación en absoluto, jamás. Y la nota, así lo dice, y lo que queda claro en la nota es que lo que había eran algunas operaciones que en ningún momento están referidas al estudio particular que estaba haciendo, según lo que hoy me entero, este medio sobre el Ministerio de Salud, sino en general, y que ratifica lo que yo pienso, que durante una semana previa al cierre de las paritarias, el Ministro del Gobierno de la provincia, Mauro Privati, me fue a visitar dos veces diciéndome arreglar la paritaria, arreglar la paritaria, porque vas a perder al ministro. A lo que le contesté, si las paritarias hacen que perdamos un ministro, perderemos un ministro, lo que no vamos a perder somos afiliados. Esa visita se repitió durante tres veces, durante una semana. Quiere decir que yo estaba convencido que el Gobierno quería presionar por todos los medios, hasta amenazando que echamos un ministro que al final, buscando una excusa, lo terminara echándolo. Y quiero, en honor al buen nombre, en honor de muchos compañeros míos, que por ahí fueron puestos de peda de juicio porque fueron a defender trabajadores, quiero aclarar solo de mí. Lo de Villaguay fue otra operación del Gobierno de la provincia, que quedó totalmente claro cuando se hicieron la denuncia, en la negociación del Uruguay, se absorbieron absolutamente a todos. Pero parecía que aparecía un auto en el PSN y era todo un complot para decir lo terrorífico que era. Y lo de Diamante también quiero defender a los compañeros, porque lo de Diamante fue un hecho defendiendo una trabajadora que la justicia no dio la razón, que la habían echado sin tener poder recharla quien tomó la decisión. Y tuvieron que reencontrarlo. Y si hubo algún exceso de alguno, nosotros desde el mismo greco condenamos los excesos. Camaro hemos permitido. Pero tampoco queremos dejar pasar por algo, que a Karina Domínguez, una compañera realmente que es una persona de bien, la estaban esperando los fiscales dentro del hospital para detenerla cuando recién se bajó del auto, sin siquiera haber entrado. Y la tuvieron presa en el calabozo durante dos días, sin poder ver a sus hijos, quien, por supuesto, salió totalmente de suerte. Esas son las cosas que vivíamos en el sindicato en ese momento. Por eso yo reconozco, si no estoy, es horrible la frase que hice. Pero con todo ese momento que estábamos viviendo y con el dolor que nos produce, realmente todas estas circunstancias, hago ahí la conversación. Donde cabeza soy yo, cabeza no es carbón y ningún periodista. Carbón y negro si me lo habíamos nombrado. Cabeza soy yo, es mi ejemplo. ¿Por qué digo eso? Porque, y lo vamos a dar con nombre de apecidos, si usted me permite. Yo lo culpo, interiormente, con, y dígitole mil discusas, si me equivoco, pero estoy convencido de que fue él. Él que hacía toda esta operación y la marcaba, me hizo periodista, y lo que yo le llamo a los agagüentes del gobierno, que era el señor Coelho, secretario general de la Gobernación, que operaba, arameñarnos y debilitarnos en lo que era la negociación salarial. Y lo que estábamos hace 30 años en el sindicato. Quiero corregir lo que se dijo acá, al isla de este diputado, 30 y pico de años en el sindicato. Mucho más que el diputado. Lo hemos padecido durante muchísimo tiempo y lo conocido. Yo lo culpaba a Coelho. Por eso digo, los agagüentes del comandador, que comete otro error en el señor Carbón. Cuando dice, los agagüentes de Allende tenían miedo quienes son por la policía. No, yo no dije en la entrevista, digo que actualmente los agagüentes del gobernador. ¿Por qué? Porque son los que me querían debilitar a mí y lo iban a perjudicar al gobernador. Porque más operaciones me hicieran, más presiones me hicieran, más me alejaban de arreglar paritaria. ¿Quiénes se perjudican? Los trabajadores y fundamentalmente el gobernador que quería cerrar la paritaria. Eso es el entorno real con el que se hizo la entrevista. Y se habló de muchísimas otras cosas. Se habló de cómo el gremio arregla la ayuda a la gente, arregla la situación económica, tratando en ese momento de traer una caja de alimento a un menor costo. Estando rica, la verdad que estando rica la entrevista, que nunca, nunca en mi vida soñó, pensé que podía le ayudar en esto que, la verdad no sé de qué defenderme, no sé de qué defenderme, porque no he agredido absolutamente a nadie. Y si alguna duda quedaba con la historia que tenía con el señor Carbó, le mandé el mensaje para ponerme a su disposición y aclarar lo que le he aclarado. Siempre de una fe, como he actuado toda mi vida. No tengo nada en absoluto de qué arrepentirme de estas cosas, porque la escuché cien veces, cien veces a la entrevista. No podía creer, no puedo creer como un fiscal tomó, como que estoy hablando, amenazando de que le puede pasar de cabeza a un periodista. Cuando si uno lo toma literalmente, como digo, no sea, primero, no digo en ningún momento, te va a pasar de cabeza. Eso sería una amenaza. Yo digo, no sea que el pase lo deshabrán al gobernador, que porque algunos hacen que ser más papistas que el papa, en nuestra jerga, terminan perjudicándolo. Esa es la verdad de todo. Ahí sí, sí, decís, después puedo contestar todo lo que quería preguntar, pero me parece que es tan obvio que cuando escucho el problema, que no dudo, si Carmoni lo dice así, no dudo que lo habrá vivido. Pero digo, qué lástima que no pudimos tener esa charla de cinco minutos, porque se hubiera evitado todo ese padecimiento. Ahora, otra cosa que me llama poderosamente la atención, tanto puede cambiar ese hombre que compartíamos el chico en la escuela, que compartíamos una hora mientras esperábamos el programa de televisión durante muchísimo tiempo, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Tanto puede de golpe caerse la imagen de esa persona con la que tengo ese trato, para que de golpe sea el que me va a venir a matar o puede matar a mi hijo, la verdad que no me está en la cabeza. Realmente, vine confundido hoy aquí, vine confundido, porque no sabía de qué defender. Me voy más confundido, pero me voy con un chorro. Porque si hay algo que no acepto, es que se metan con la familia. No tiene por qué. Fíjese, la única vez que lo hablé por algo, fue porque habló de mi mujer, una cosa que estaba equivocada. Y lo hablé en los mejores términos, tal cual dicen los meis, que lo hizo mis señores, y tal cual dice el mensaje, siempre los buenos términos. Entonces, no me entra en la cabeza realmente. Y yo puedo comprender qué pasó, que para él, esa persona que ya conocía, y tenía bastante relación, se transformó en un importante asesino, que tengo que llevar a mi hijo, que salga por otro lado de la escuela. No puedo, la verdad, no entra en mi capacidad de pensamiento. No lo puedo desesperar. Y como dice, también en toda la nota, cuando hablan del rally de las princesas, el rally de las princesas hacía dos años ya que había transcurrido. Por eso yo digo, y ahora lo traen más de dos años. El rally de las princesas era una cosa festiva de Paraná. Cuando se hizo algo, yo entiendo, por eso digo, lo vi en una entrevista, me entiendo, que debían hacer una cosa mucho más mentrosa, por supuesto, Pancho Dotto enfrente, se hizo una cosa mucho más importante. Bueno, ya no, perdió mi interés, y el interés de mi familia. Entonces, yo no podía participar, no sé, participaba. Yo no participaba, mi mujer ni una hija de mi mujer. que lo hicieron cuando... Lo hicieron cuando era realmente una cuestión familiar, porque en Paraná lo conocemos todos, alguna gente que venía de afuera, muy poca, y venían históricamente dos o tres personas, a lo mejor de cuando se había invitado. Pero después era realmente una fiesta familiar. Entonces, ¿qué tengo para contar? Nada. Es una cosa que es mi diversión, y que la disfrutamos y la disfrutamos en familia. Si quiero hacer algo escondido, me iré a un jardín, donde salen ya en la foto, donde tu hijo de orgullo, que mi señor en una de las carreras la ganó, y me dieron el premio, salen la foto. Entonces, no había nada escondido. No había nada para proteger ni para esconder. Entonces, más me puede preocupar mi investigación. Y con respecto a lo que hacía en salud, es un problema de la Rosa, que yo no puedo decir que hubo promesas incumplidas o no, puedo decir que supongo, y que ahí estaría más al lado de la voz y que de la Rosa, es decir, si alguna vez lo llamaste, bueno, no lo llamó nada. Pero la verdad es que hay una prueba que es inobjetable de lo que yo digo. Inobjetable. Porque si yo tenía tanto poder que lo pongo a de la Rosa y lo manejo a de la Rosa y le pongo a la gente a de la Rosa, él hubiera sido el secretario de prensa o la oficina de prensa del ministerio. ¿Y sabe quién ocupó la oficina de prensa del ministerio? Un señor Remedio, que trabaja en la revista Análisis. Nadie puede suponer que lo produce yo, me parece. Es evidente que el señor de la Rosa, con su equipo de prensa, su equipo jurídico y su equipo contable, ponía gente de su confianza y que yo se lo respeté, porque si no, nunca se me hubiera ocurrido en mi cabecita plantear que alguien podía ser de la revista Análisis, en la cual yo era un abonado y gente de etapa durante años. Entonces, a mí lo que se hizo, o se investigó y se llevó adelante con los del ministerio de salud, me tiene sin cuidado, no soy parte, no era parte y no soy responsable. Si no me preocupó de mi señora, con lo puedo aclarar y se terminó el tema. Y lo de Análisis no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver con un medio particular ni con ningún medio de prensa en general. Tiene que ver con el poder de un Estado que lo usa para debilitar un gremio cuando tiene que negociarse a la ley. Y ese señor en ese momento se llama, era el secretario de la Revolución y se llama Cuéder, no tiene otro nombre. Y para muestra que el gobierno también operó, lo que le dije anteriormente, que el ministro de gobierno me fue a visitar durante tres días para tratar de doble gane. ¿Cómo termina la historia? Tan cual nosotros lo imaginábamos. Ganamos en la paritaria, el aumento fue el que solicitábamos y perdimos el ministerio. Preferíamos perder el ministerio, pero conservar la dignidad de los trabajadores. Gracias. Gracias. Gracias.